¿Qué tal? Mi nombre es Ángel Cardelas y hoy exploraremos el concepto de conductividad, específicamente en el contexto de la prueba no destructiva por corriente Sedi o de Foucault. ¿Cómo se aplica este término en la técnica? Bueno, la conductividad eléctrica es fundamental aquí. En términos generales, se refiere a la capacidad de un material para permitir el paso de corriente eléctrica. Esta técnica de prueba se utiliza tanto en metales conductores como en metales ferromagnéticos, aunque estos últimos son conocidos por ser materiales resistivos. Su valor de conductividad es relativamente bajo en comparación con el valor de referencia, especialmente cuando se compara con el cobre, que se considera estándar con un valor de 100% IAX. Es importante destacar que el valor de referencia para el cobre ha superado el 100% debido a avances en los procesos de purificación que han ocurrido desde que se estableció este estándar, ya que en aquel entonces no se dominaba completamente el proceso en este material. En nuestra demostración de hoy, realizaremos dos prácticas para observar y comprender mejor el comportamiento de la conductividad en diferentes materiales. Para nuestras prácticas, utilizaremos un equipo medidor de conductividad, el cual nos mostrará el valor de manera numérica. No será como los equipos convencionales de corriente CEDIL, donde la señal es representada en el plano de impedancias o en la línea de tiempo base. Antes de empezar, vamos a ver que nuestro equipo nos muestre los valores de manera correcta. Para esto utilizaremos dos bloques de referencia, uno con un valor bajo y uno con un valor alto. El bloque que nos dará el valor inferior va a ser de níquel, que tiene un valor de 7.38% IAX. Y el bloque superior será de cobre, que tiene un valor de 102.78% IAX. Ok, colocamos nuestro sensor en el bloque de níquel. Como podemos observar en pantalla, pues nos da un valor de 4.28 megacimes metro o 7.38% IAX. Pasaremos al bloque de cobre, el cual nos da un valor de 58.87 megacimes metro o 101.5% IAX. Ok, estamos muy cerca de los valores de los bloques de referencia y podemos pasar a hacer una pequeña revisión a unos patrones que tenemos aquí. El primero va a ser un cobre eléctrico. Ok, como podemos observar en pantalla, tenemos 58.57 megacimes metro o 101 IAX. Pasaremos a la primera aleación de aluminio, que es de la serie 1200. Que nos muestra en pantalla 34.08 megacimes metro o 58.76 IAX. Ahora pasaremos a otra aleación de aluminio de la serie 7075, donde podemos observar que hay un cambio en la conductividad a pesar de ser el mismo material. Esto dependerá de la aleación o de su pureza. Los valores tenemos 118.77 megacimes metro o 32.37 IAX. El siguiente bloque es una aleación de níquel-plata, donde podemos observar que la conductividad cayó drásticamente con respecto al cobre y ahora hablamos de 4.802 megacimes metro o 8.279% IAX. Ok, ahora vamos a pasar a unas muestras un poquito no convencionales dentro de la prueba de corriente CEDIC, que van a ser materiales ferromagnéticos. El primero sería un acero inoxidable de la serie 300. Y como podemos ver en pantalla, tenemos una conductividad muy, muy baja. 1.316 megacimes metro o 2.268% de IAX. El siguiente va a ser un carbón, acero al carbón, perdón. Y bajamos un poco más a 0.5856 megacimes metro o 1.010% IAX. La siguiente muestra va a ser un acero inoxidable de la serie 400, el cual ya el valor es, como podemos ver, es un poco más cercano, pero sigue siendo bajo con respecto al cobre. .6820 megacimes metro y 1.176% IAX. Aquí podemos ver una pequeña diferencia o la gran diferencia que hay entre materiales conductores y materiales ferromagnéticos. Para nuestra primera práctica, veremos los efectos del envejecimiento por servicio en cobre. En este caso vamos a utilizar dos contactos para transmisión de energía en alta tensión. Bien, nos enfocaremos en los contactos y colocaremos nuestro sensor para ver el valor que nos da en este punto. ¿Ok? Como podemos ver en pantalla, los valores en IAX y obviamente en megacimes son bajos con respecto al cobre eléctrico. Pasaremos al siguiente contacto. Este aún está más bajo. Tenemos 44 megacimes metro y 75.92% de IAX. Esto ya nos da una inferencia en de que este cobre ya sufrió un envejecimiento por servicio y dependiendo nuestro criterio de aceptación, el mantenimiento o en estos componentes, podemos determinar si es reemplazado o puede ser reparado. Para poder comparar los valores, tenemos un bloque de cobre eléctrico. Que no ha sufrido una sobrecarga o no ha estado en servicio. Para poder comparar el valor que este da. Como podemos ver en pantalla, pues, este bloque de cobre eléctrico nos da un valor de 101.9 IAX y de 59.12 megacimes metro con respecto al cobre que ya estuvo en servicio. Para nuestra siguiente práctica, vamos a ver la diferencia de conductividad en el mismo material, solo que en puntos de proceso diferente. Uno ya es un producto terminado y el otro es un producto de primer proceso o casi salido de fundición. La lectura que tomaremos será en la pieza ya terminada y podemos observar que tenemos una lectura de 25.12% de IAX. Cabe mencionar que este material es bronce. Ahora pasaremos a la lectura en la pieza de proceso primario y podemos ver que nos da una conductividad menor. En primera instancia podemos determinar que es por la configuración geométrica, ya que no tenemos un buen acoplamiento, pero podemos colocarnos en otra posición y tenemos casi el mismo valor. Esto puede hacer inferencia también a la pureza de este material, que no ha recibido algún tratamiento térmico o un tratamiento mecánico para quitar estas impurezas. A diferencia de lo que sería nuestro material ya terminado, que el contacto, estamos asegurando el contacto con la sonda y ya no tenemos impurezas de manera mecánica o incrustaciones en él. Como pudimos observar en la primera práctica, este método nos permite determinar el cambio en la permeabilidad magnética de un material o componente, lo cual puede ser medido a través de la conductividad, que se ve afectada por los cambios en la composición química, tratamiento térmico, geometría del material, entre otros. De esta manera, mediante un criterio de aceptación establecido para cada pieza, podemos determinar si es aceptada o rechazada en función de los valores obtenidos. En nuestra segunda práctica, evaluamos dos piezas del mismo material, pero con características diferentes, como forma y acabado. Sin embargo, la respuesta de conductividad fue diferente al considerar estos datos, lo que nos permite utilizar esta información para segregar o clasificar el material según sus características magnéticas. Esperamos que esta información le haya sido de utilidad, agradecemos su presencia y esperamos contar con su participación en nuestra próxima edición.